... Si, 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 pues vamos a la muerte de... No tiene que picarlo su mano, no tiene que picarlo su mano. Uno, tres, va. ¡Era! No fui yo. ¿Otra era? ¡Oh, no, no! Todo lo que sientes está lejos de tu vida sana. Ahora está bien. Como caminando en una calle que no tiene forma. Ahora vas a ver. Estás a punto de enloquecer. Era del poder. Abriendo fuego a tu cielo. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Y ahora, ¿qué será? Todo lo que sigue hasta comienzo no tiene un final. Y ahora, ¿qué tendrás? Si la madrugada de tu vida se estrelló en la gloria. Una vez aquí, fuera del sitio del brillo aquel. Era del poder. Abriendo fuego a tu cielo. ¡Masacrar! 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 ¡Masacr verso! ¡Masacrar! No, no. No, no. No, no.